La oposición iraní denuncia el arresto y la desaparición de sus líderes, Mehdi Garubi y Mir Hussein Musabi. Instancias judiciales iraníes, en cambio, lo han negado, afirmando que ambos están en sus domicilios, donde llevan más de 15 días incomunicados y bloqueados por la policía. Más o menos desde que los diputados de la mayoría parlamentaria pidieran sus cabezas al considerarlos responsables de incitar a la población a rebelarse contra el régimen. En una entrevista concedida a Euronews, el ministro de Exteriores iraní decía desde Ginebra que los dos están en sus casas y que cada país es soberano de hacer cumplir sus leyes. El régimen iraní acusa a ambos líderes opositores de traición, sedición y conspiración con fuerzas extranjeras. La oposición, por su parte, ha pedido a la población que retome de nuevo las calles del país a partir de este mismo martes para pedir su liberación. Desde fuera de Irán, los detractores del régimen acusan a las autoridades iraníes de no aceptar sus responsabilidades. Ocultan lo que está pasando al no informar siquiera de sus decisiones, dice este representante de la diáspora iraní en Francia. Consideramos que el gobierno iraní los ha secuestrado.